Lo único que extraño de él Es su voz Cuando canta me derrito como un helado Mi papá ponía Yo de pequeño Ay, pero es que yo eres muy buena Yo de adulto Es verdad, es verdad, no puedo mentir No lo sé, güey, la brujería es algo raro Prefiero confiar en la ciencia A ver La ciencia Científicos logran que una planta controle un machete vía brazos robóticos Ay, no, no Ah, que no me vas a poner agua machetazo Yo no prometí de trabajo No Ay, yo pensé que sabía Encontras rando no dicioso Pensar a gente de pinto de seco Pensar a gente de pinto de medio no diciosa No, amigo, que malo ¿Qué pasa? Oh, my God ¿Pero qué está pasando? Dios mío, jefe Hola, me presento Soy Mini Random Vengo a apoderarme del mundo Dile, seré tu compañero en las noticias Este es mi número para contratos y maltratos Bueno, entonces empecemos Una mujer confesó su molestia e indignación Al saber que su hijo dedicó su título profesional Al cantante puertorriqueño Bad Bunny Es otra señal de que su hijo es un pendejo Y en otras mis... Estás diciendo que se graduó, dijo Este premio No, este premio Eran logros, se lo debió a Bad Bunny Oye, eso es un insulto para mí Mi papá aprendió a saludar como latino O sea, si tú llevas muchos años soltero Está discapacitado Dios mío Mi papá coreano aprendió a saludar como latino A ver Me corto el pelo Mi perro ¡Huepucha! ¿Qué? ¡What the fuck! ¡A la mierda! ¡Hue puta! ¿Qué mierda es? ¿Por qué? O cuando estabas en otra casa Que hay otro perro Y llegabas a tu casa Tu perro huele A perro Nadie las pesadillas de... ¡Qué demonio! ¡Qué demonio! ¡Qué demonio! ¡Qué demonio! ¡Hala mierda! ¡Pobrecito Piqué! ¡Hala Lorenzo! ¡Ah no! ¡A ver! ¡Ay! ¡Era! ¡Less! ¡Eh! ¡Pla! ¡Oa! ¡Pollas! ¡Qué! ¡Ya va! ¡Hielos! ¡A! ¡Copi! ¡Aire! ¡Lepapas! ¡Y más! ¡Lados! ¡Qué mierda! ¡Uy! ¡Qué coño! ¡Dice ahí! ¡Ah chico! ¡Aire! ¡Qué dice! O sea lo que entendí que hay hielo y aire ¡Ay qué! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo! ¡Por la primera vez yo tampoco! ¡Hay hielo y aire! ¡Pero aire pa' qué! ¡Ya no se puede confiar en nadie banda! ¡A ver! ¡No! ¡Agárrense cabrones! ¡Que ahora sí! ¡Llego puntual! ¡No! ¡Agarro al árbitro wey! ¡Oh! ¡A ver! ¡Oh! 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 ¡Rum! 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 ¿Quieres verme subir esa montaña muy rápido? ¿Quieres verme hacerlo otra vez? ¿Cuál es la que es más varonil? ¡A ver! ¡No puedes atraparme! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Ven y pégame si puedes! ¡A ver! ¡Vamos, cógeme si puedes! ¡Venga, ven! ¡Ven a por mí! ¡Vamos, cógeme! ¡Pon re! ¡Yo en el motor! Bueno, aquí el doblaje, en castellano estaba muy mal. En latino se escucha muy bien. En el momento más serio de una grabación. ¡A ver! ¡Más serio de una grabación! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, amigo! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Le había salido bien! ¡Yo no lo estaba creyendo! Las risas no faltaron. ¡Las risas no faltaron! ¡Pero los puntos en matemáticas sí valen! ¡No! ¡No! ¡No, hermano, no! ¡No! ¡Sí, no! ¡Ay, gatito! Mientras tanto, en el WhatsApp... ¡Whatsapp! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Xiaomi! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Xiaomi! Esto demuestra mi teoría. No importa cuántas veces le digas te amo a una mujer. Ella siempre buscará la mejor relación. Calidad... Calidad-precio del mercado. Pues sí, tiene sentido. Así es. Cuando hablas dormido. A ver. Sí, miren. Indica la forma... Farma. A ver, sí. Sabiendo que eres... ¿Qué? Eso. Ay, no. ¿Qué mierda? ¿Cómo la va a grabar y sube el internet? Estaba ahí hablando en lenguas. Por creer en los aliens. A ver. Cuando ustedes creen en las mujeres. ¡No! ¡No, Amanda! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Esta mierda. Cuando el universo te recuerda que estás a dieta... ¡Mmm! Luguesita. No, no mames. Lo único que extraño de él... Es su voz. Cuando canta me derrito como un helado... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no! ¿Qué? A ver, ¿qué subió la que me gusta? Pero, pero, oigan, 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 yo pensé que era algo tierno. ¡Qué verga! ¿Qué es esto? ¡Ey, ya terminamos! ¡Ya no te amo! ¡Ya no siento lo mismo de...! Cada vez se ve más HD. ¡Ey, antes por ti! ¡Ok! ¡Lo siento, bro! ¡Mi batería no aguanta más! ¡Y me estoy quedando lento! ¡Es hora que cambies de teléfono! ¡No! ¡No, Amanda! ¡No, Amanda! ¡No, hermano, no! ¿Estás llorando? ¿Ya cuándo vas a jugar ya no se ve una mierda? ¡Yo nunca! Mientras tanto, en el chat... ¡Hola! Emoji feliz. No, qué... No, qué porquería. Soy el chico de la fiesta de ayer. Quería pedirte una disculpa si te llegué a incomodar. No recuerdo nada. Mis amigos me dijeron que te propuse matrimonio. ¡Oye, periódico! ¡Oh, tiri! ¡Oh, tiri! ¡Oh, tiri! ¿Por qué? Oye, perquería, estás demente. Español se cae. Latino se ríe. Español. Pero, tío, dejad de reír y cogedme. Latino. Como mi madre pretende que camine por donde ha fregato. A ver. Bueno, sí. Mi mamá esperaba algo así, pero... Lo siento, mamá. Los biólogos marinos en su graduación. Los biólogos marinos en su graduación. Oigan, respeten. Respeten. Muchas gracias por unirse a la membresía del canal de YouTube Anda. Y un saludo sabroso a los partners del canal. Game Over 140. Tecnívoro. Gelfo. Miguel Gb. Carlos Antieco. Dam. Julio César Pérez. Y Jordan Torrejó. En persona son malandros. Pero en Discord son chicas tímidas en busca de amigos y nuevas experiencias. Ese último también puede ser los 15 años en Veracruz. Como que en Veracruz. Me quedé como una estúpida viendo a verse lo suyo o no. Desgraciados. Y así como que... No, hombre. Se ve bien pesado cuando uno hace así. Yo no puedo. Yo no puedo hacer eso. Una vez hizo así y me dio como un calambre aquí. Y... Estaba como un dinosaurio así en todo. Jajajaja.